Un saludo para todas las personas que se han tomado un tiempo para ver este espacio. Les saluda Alfonso Acero, diamante internacional oro de la compañía For Life y miembro de Social Economic Network. Para mí es un privilegio que ustedes tomen una porción de su tiempo, de su día a día para enterarse de estas historias. Lo que vamos a ver el día de hoy es una entrevista con una persona muy especial y esta historia puede ser la tuya también. Porque nos identificamos mucho las personas que comenzamos estos proyectos de negocios. Y esta persona que hoy es diamante presidencial de la compañía, la señora Berenice Palacios, yo tuve la oportunidad de conocerla años atrás cuando tenía otros principios para generar dinero. Y en su historia yo la conocí cuando llegó incluso a Bogotá con sus hijos. Ella venía de provincia, llegó a establecerse en Bogotá. Y las circunstancias, estamos hablando de antes del año 2000, eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Y ella simplemente era una persona que compraba cosas para venderlas. Yo recuerdo, tengo la imagen mental de cuando le veía en la carrera séptima calle 16 en Bogotá, con sus hijos trabajando como vendedores ambulantes para buscarse el sustento y dar algo, obtener algo ahí en Bogotá. Pero el tiempo ha cambiado de una forma maravillosa. Pasó el tiempo, Berenice conoció esta oportunidad y hoy es diamante presidencial de nuestra compañía. Saludos, Berenice. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Gracias de verdad por esta oportunidad. Y gracias a todos los oyentes, a los que me están escuchando. Excelente, súper bien. Gracias a Dios a este proyecto y a ustedes por darme la oportunidad. Beren, cuando tú llegaste a Bogotá, ¿de qué lugar del país llegaste? Veníamos de Marquetalia Caldas. Veníamos de la finca. De la finca. Y duraron un tiempo, ¿verdad? Trabajando ahí. Se vendía todo lo que se pudiera comprar para vender, ¿cierto? Sí, todo lo que salía como en lo que estaba saliendo. Veía lo que estaba saliendo en ese momento. Llegaba otra. Terminamos algo que saliera así rápido y acabamos con eso y veíamos que salía otra forma de generar rapidito. Y también le hacíamos a ese, bueno, pues, vi la visión como en negocios, ¿verdad? Sí, sí. Me he manejado muy bien y siempre me iba bien en los negocios. En los negocios. Pero esa era la visión del día a día, como muchas cosas. Ese era el negocio, sí. Había que vender en la mañana para dormir en la noche y comer el otro día, más o menos. Exactamente. Y si no salíamos a trabajar, no ganamos dinero. Sí, yo recuerdo ese tiempo. Pero bueno, el tiempo pasó, se hicieron muchas cosas. Se hicieron muchos proyectos, pero hoy podemos hablarle a las personas que tenemos esta oportunidad de Social Economy Networker. Una oportunidad extraordinaria. Hoy eres diamante presidencial de la compañía For Life. Una pregunta, a ver, ¿para qué estás haciendo este negocio hoy en día? Bueno, primeramente que todo, pues, gracias a Dios por darme esta oportunidad de conocer este negocio. Porque ya uno en la edad donde me encontraba ya, pues, ya cuando yo conocí este negocio, pues, ya estaba, sí, de una edad que pasaba ya de los 50 años. Y entonces, pues, ¿para qué? Primeramente que todo el cambio que hace esta compañía con nosotros, que nos prepara, nos capacita. Y cuando me dicen a mí que yo puedo ayudar a la gente, al prójimo, a tener un mejor estilo de vida, un cambio. Porque de verdad, eso es lo que ha hecho la compañía. Nos ha cambiado, nos ha, me ha ayudado en todos los sentidos, tanto a mí como a mi familia. Bueno, qué bueno. Pero especialmente para ayudar al prójimo y tener un mejor estilo de vida. Porque esto es lo que hace esta compañía. Esas dos cosas van de la mano, ¿no? Sí, señor. Tenemos la oportunidad para ayudar a las personas. Yo creo que durante mucho tiempo de tu vida fuiste buscando oportunidades, pero ahora le das oportunidades a la gente como diamante presidencial. ¿Pensaste en algún momento que ibas a estar liderando personas, ayudando a la gente a salir adelante? ¿Antes, no, de la oportunidad? No, antes de la oportunidad. Pues tal vez no, porque cuando uno ya van pasando los años, cuando uno va llegando a los 50, 55, 60, ya paso de los 60 años. Entonces, pues uno ahí no tiene ni meta ni sueños. Uno lo que primero, yo lo que primero que pensaba era, ¿a quién me lo voy a arrimar de los dos hijos? Tengo dos hijos maravillosos. Y yo dije, ¿a cuál de los dos me le arrimo? Pero entonces resulta que cuando ya un hijo se casa, pues ya es muy diferente. Ya uno es carga para los hijos. Y hoy en día, como está la situación, pues ya me parece que ya uno ser de carga para los hijos, pues no me parecía porque me sentía joven, me sentía bien. No conocía este proyecto todavía, pero cuando ya uno le presenta, cuando me presenta en este proyecto el doctor William Soto Santiago y Miguel Verbo de Marín y Alfonso y Linita, nos hablan de esto y veo yo dos personas de edad. Y cuando él dice, esto es lo que nos va a ayudar, nos va a sacar, bueno, yo lo que hice fue creerlo. Cuando uno lo cree, pues lo lleva a la acción. Dijiste algo que me parece bien interesante. O sea, en un momento se cambia el rol de mamá a suegra, así de sencillo. Exactamente. Y la mamá al hijo, la suegra, la nuera, no es, pues teóricamente, para muchas personas pueda que, no es lo mismo. Sabemos que el caso tuyo, pues es muy especial, muy diferente. Y de repente he visto una oportunidad ya para ser independiente, o sea, para deponer el, qué bonito, para deponer el recostarse a los hijos. ¿Algún sueño que hayas podido cumplir ahora con este negocio, el tiempo que llevas? Bueno, uno de los sueños grandes, pues que a mí ya me vean, ya había conocido algo divino, maravilloso. De los sueños, para mí, grande, grande, era poder apoyar más para la carpa catedral. Ese ha hecho el sueño primordial para mí. ¿Y lo has podido hacer con el negocio? Sí, señor, lo he podido hacer con el negocio, de verdad. Y poder ayudar a otras personas para que también cumplan ese mismo sueño que era trabajar también en la carpa. Muy bien, pues mira, nosotros tenemos en común que yo también tengo ese mismo sueño y muchas personas que nos acompañan tenemos ese propósito. Y cada una de las personas que empezamos a desarrollar un negocio, es un modelo económico con esto tan especial, tan bonito, pero tan desconocido también para mucha gente. Cuando las personas se acercan, mucha gente cree que sencillamente esto le queda grande, que no es para él, que él no es capaz. Te pregunto, ¿tuviste que vencer algunas cosas de esas en tu ser, en tu persona, para ir desarrollando este negocio exitosamente? Bueno, el éxito a mí, el doctor Soto me enseñó a mí muchas cosas. Primeramente que todo va a cambiar la actitud, la forma de pensar. No tengo, no puedo, es difícil, todo eso. Cuando yo aprendí a cambiar eso a la palabra, sí puedo, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, voy a tener la meta, sí se puede, porque para el que cree todo es posible. Toda persona, no importa la religión que pertenezca, si usted lo cree. Cuando usted lo lleva al alma y lo cree, y verdaderamente lo lleva al consciente, del consciente lo lleva a la realidad, porque el consciente es al alma, ¿no? Entonces, cuando ya uno lo cree, ya usted lo lleva a la acción y la acción a resultados. Qué bueno, entonces, pero por lo menos ya el poder creer, hay que vencer algo, porque... Los miedos. Eso, digamos, que era lo que yo más le tenía miedo a la tecnología a esto. Yo veía a Martín, a Diego, los que uno en el campo, yo no sabía escasamente la llamada. Entonces, pues, un niño de siete años, mi nieto, me dice, abuelita, no se preocupe que yo le enseño, esto es fácil. Bueno, se sentó conmigo como un niño de siete años, se sentó conmigo a enseñarme, mire, esto se maneja así, se llama así. Bueno, él me dice, haga el ejercicio, como un maestro. Bueno, entonces, cuando yo empecé a hacer el ejercicio, pues, yo vi que será fácil. Y ella acababa defendiendo con el campo tecnológico. Y ella me fui. Entonces, a esto le tenía yo miedo, le tenía el pavor. Y yo, ¿y cuándo me voy a aprender esto? ¿O cuándo me voy a aprender yo un libro de esto? Dios mío, para mí eso era increíble. Yo el miedo que tenía que hablar, pero lo creía. Yo lo creía en mi alma porque no me lo habló cualquier persona. Me lo habló una persona de edad, un conferenciante que ha hecho de ejemplo para nosotros, para el mundo entero, que es el doctor William Soto Santiago. Él dijo que nosotros íbamos a obtener un mejor estilo de vida y podíamos dar un mejor pan a las familias. Y que ayudando al prójimo, automáticamente nos íbamos a ayudar. Y hay un libro que se llama La guía del éxito. ¿Qué aprendiste de la guía del éxito? Sí, le encanta mucho. Me encanta mucho la guía del éxito cuando él dice, cuando usted tiene amor al prójimo, cuando usted tiene una buena actitud, cuando usted es perdonador, cuando usted tiene ese amor de ayudar a la gente. Y a mí, eso nos, a mí me ha encantado. Desde pequeña siempre, mi mamá siempre nos decía, cuando nos tocaba ordeñar, ¿no? Y ella siempre decía, cuando vea a un abuelito y alguien te pida algo, usted dele de comer porque ahí se puede manifestar lo grande. Entonces, por eso nos enseñaron a servir desde pequeñitos. Entonces, eso fue lo que yo vi en este libro. Si toda persona estudiara, viviera este libro, este libro de verdad nos enseña a hacer el negocio como es. Y hay otro libro que se llama El negocio de la mente de Dios. Aquí nos lleva verdaderamente a creerlo. Cuando usted cree esto, lo lleva verdaderamente a la acción y la acción lo lleva a los resultados. Aquí está el éxito. En estos dos libros fue donde yo vi todo. El negocio de la mente de Dios. Cuando el Dr. Soto me dice a mí, este es el negocio, y se va el Dr. Soto, y yo dije, Dios mío, él dice que nosotros podemos, hay siete, escuché en estos días que había siete mil millones de personas aquí en el mundo. Y el Dr. Soto nos pone una meta a nosotros de mil millones. Y yo digo, ¿y cuántos quiere usted? Pero, ¿qué hay que hacer? Accionar. Créalo y acción. Llévalo a la acción. Cuando usted lo cree, acción es diaria, acción es diaria. Pero cuando usted lo cree, mire, las cosas llegan suavecitas. Yo les puedo decir que este proyecto para mí, tengo jovencitas que yo no, yo no les dije que se afiliaran conmigo. Ellas vinieron a mí y me dijeron, yo quiero trabajar con usted, yo quiero trabajar con usted, yo quiero trabajar con usted. Entonces, Dios mío. ¿Pero qué vieron? ¿Qué vieron para que quisieran trabajar contigo? Bueno, ellas vieron acciones y resultados. Y vieron también de que a mí me gusta ayudarlas. Porque lo primero que debe de hacer uno cuando en este proyecto, lo que me enseña aquí el Dr. Soto, que usted por ayudar al prójimo, automáticamente se ayuda. Si yo ayudo a una persona que entra, a una persona que está recién entradita, ¿yo qué debo de hacerlo? Como cuando entra usted a una escuela. ¿Qué hace uno a una escuela? Siempre el profesor le da una manito a uno, le ayuda a llevar la mano para hacer las vocales, ¿verdad? Así es en la casa. Entonces, siempre hemos tenido esa ayuda. Y eso es lo que hago yo con una persona que entra recién entradita. La voy llevando de la manito, yo no la dejo hacer sola al negocio. Yo la ayudo, ella me da la persona, yo la ayudo, me siento con la persona, estudiamos una página, me da la página, le doy la página, la voy, voy saliendo con ella hasta que ella va perdiendo los miedos. Bueno, ¿y a ti quién te ayudó? Bueno, a mí me ayudó Martín y Gaudi. ¿Te ayudaron? Martín y Gaudi y las conferencias del Dr. Soto. Primeramente que todo yo lo creí en el alma. Yo dije, yo lo hago, ¿cómo? No sé, ¿cómo? No sé, pero yo sé que yo lo voy a hacer. Lo creí en el alma. Cuando usted lo cree, las cosas le van apareciendo así. Tengo una inquietud, pero yo te conocí a ti en el comercio, vendías, si llovía, se vendían sombrillas, si hacía sol, se vendían cachuchas, se vendían gorros, lo que tuviera en el momento. También sé que tienes una sazón extraordinaria. Yo probé tus empanadas, tus arepas, todo lo que tú haces y lo vi compuesto de comida. De repente de esa informalidad que se puede ver para muchas personas, te encuentras hablándole a una persona de algo que es una patente, que la gente, pues, la gente sabe lo que es una arepa, sabe lo que es una empanada, un gorro, lo que es una sombrilla y lo busca por necesidad. Pero decirle a una gente que hay sistema inmune, que hay factores de transferencia, que hay un equipo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se logra hablar de otras cosas, de grandes ligas? Bueno, pues, yo hice un cambio. A mí cuando me dicen que hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿cuál fue el cambio que hicimos? Yo creo que para cada tiempo ha habido un cambio. Debemos de concientizarnos de que nosotros tuvimos un cambio desde la era del siglo XIX. Yo no sabía en qué siglo estaba. Yo no sabía qué era siglo XIX, qué era siglo XX, ni siglo XXI. Lo aprendí a conocer por este libro de la guía. Por eso hay que estudiar. Cuando a mí me dijeron, hay que estudiar. Aquí fue donde yo entendí que era el siglo XIX, qué ocurrió el siglo XIX, que en el siglo XIX, que había el siglo XX ocurrieron 100 años, que del siglo XX al siglo XXI ocurrieron otros 100 años. Entonces, ha habido un cambio. Resulta que ocurren los cambios, pero los que no queremos cambiar somos nosotros. Sí, es que los que no queremos cambiar somos nosotros. Entonces, yo dije, yo estoy en el siglo XX. Siglo XX para mí fue esclavitud. Esclavitud. Y para todos, yo creo que todo es esclavitud. El primero que te levantas, el último que se acuestas y montas un negocio. Yo monté un negocio de arepas. Me iba súper bien porque, eso sí, como dice Alfonsito, las arepas, pues a todo el mundo le gustaban mis arepas. Me tocaba madrugar a la una de la mañana, acostarme a las ocho o nueve de la noche. Eso era duro. Pero entonces, cuando a mí me presentan esta oportunidad, me dicen, aquí hay un cambio. Siglo XX, hay que cambiar el siglo XXI. Pero, ¿cómo así? Que hay que cambiar. Entonces, me dice, bueno, algo sencillo. ¿Qué hice yo? Empecé a estudiar. Porque sin estudios, sin capacitación, de verdad uno encuentra a la gente y vienen muchas preguntas. A mí me preguntan, dame el plan de compensación. Cuando me preguntan, dame el plan de compensación, estábamos con Gaudí en la calle prospectando en frío, uno a uno. Entonces, salimos como ocho o diez personas a prospectar a la calle. Y un señor de un almacén de camas me pregunta, ven, dame el plan de compensación que yo ya lo otro me lo sé. Ay, yo dije, ahora. Entonces, yo esperando que saliera Gaudí para que me ayudara. Para que te ayudara. Entonces, yo le dije, ¿me puede esperar un mentico que ya viene la señora? Ay, qué vergüenza. No, yo me fui. Porque Gaudí, imagina Gaudí perder otro. Todos íbamos en las mismas. Íbamos ocho en la misma situación, como ocho o diez. Sin conocer el plan de compensación, no se conocía. Sin conocer el plan de compensación. Íbamos a la reunión, pero nos sentábamos. Porque nunca entendimos qué era el plan de compensación. Entonces, me parece importante eso. Porque yo iba a las reuniones a Villa Alsacia, a la noventa y ocho. Pero hablaban del plan, pero nunca entendí qué era el plan de compensación. Cuando le pregunto a Gaudí, ¿qué es el plan de compensación? Pues, mi hijita, los seis, el ingreso, yo y mis seis. Ese es el plan de compensación. Ahí vi la necesidad. Pero estabas trabajando. Estaba trabajando. Estaba trabajando en entender todo. Ya estaba trabajando. Como yo lo creí, nunca dejé hacer el negocio desde que lo creí. Porque yo desde el primer día empecé a trabajar. Creí el negocio y empecé a mandar a la gente con mi código a que consumieran con mi código. Y a mí me pagaba la oficina por prestar el código. Y cómo fuiste comprendiendo el tema de la red, ¿no? Porque para llegar al tema presidencial se necesita la organización. Exactamente. Lo fui comprendiendo cuando, bueno, ya en las charlas, ya yéndome, capacitándome por la guía del éxito, por el negocio en la mente de Dios. Fui capacitándome, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y cuando yo ya entendí, cuando yo ya entendí que era conseguir seis personas. En ese tiempo eran seis personas. No habían yo y mis tres. O no había entendido yo y mis tres. Entonces a mí me dicen, consíguese seis amigos. Pero como yo venía de un pueblo, yo no tenía amigos. Entonces yo en el negocio de las arepas, empecé a hablarle a la gente que no sufrieran más con las enfermedades. Que había un proyecto de salud, un suplemento excelente. Que yo les prestaba el código para que consumieran el suplemento. La gente iba y compraba. Y yo hacía mis puntos. Y me ganaba dinero con eso. Me iba llegando. Te fuiste ahí por el tema del producto. Exactamente, del suplemento. Exactamente, porque vi el primer resultado que me dio fue una señora que vino cojita. Y me dijo que, y yo le dije, mira, ella vino a comprarme unas arepas. Y yo le dije, mira, hay un suplemento buenísimo. Hay una compañía excelente, patentada, certificada. Está en el libro de los médicos. Vaya usted con confianza con este código y compre. Pero todavía no sabía dar el proyecto financiero de que yo podía generar un buen ingreso de enseñarle a la gente. Yo sabía que yo me lo podía ganar porque ya lo estaba ganando. Pero lo que no sabía era cómo enseñarle a la gente cómo él ganaba por hacer el proyecto. ¿Y cómo aprendiste? Entonces ya, ya hice con el libro de la guía del éxito y el negocio de la mente de Dios. Cuando el doctor Soto me dice que cuando usted lo lleva a la acción, entonces cuando él dice que cuando yo lo llevo al alma y el alma lo lleva a los sentidos del espíritu y los sentidos del espíritu lo lleva a los sentidos del cuerpo. Y los sentidos del cuerpo, ¿sí? Ya lo lleva a la acción y la acción al resultado. Ahí él empezó a hablar muchas cosas bonitas. Entonces cuando él dice que era recomendando el producto y haciendo el negocio. Recomendando el producto y haciendo. Y que era por ayudar a las personas. Entonces yo, ¿qué hice? Ya me conseguí la primera personita que vendía tintos en el terminal, que es Mariquita. ¿Esa fue tu primera? Ella fue la primera porque ella lo quería hacer. Pero a ella le ofrecieron, ella le dijeron, Berito, ¿pero cómo lo voy a hacer si yo no tengo un millón ochocientos mil pesos o setecientos mil pesos? Que era el paquete grande. Entonces yo le di a Mariquita, es que eso no es así. Ya se leyó la guía del éxito. La guía del éxito me dice a mí que son cien puntos. Usted puede entrar con cien puntos. Entonces ella me dijo, ¿cómo? Y yo, bueno, camine, vamos a prospectar. Ella me dijo, yo no tengo el dinero. Yo no tengo dinero. Mire, yo me gano treinta y cinco mil pesos, me levanto a las tres de la mañana a hacer tintos hasta las cinco de la tarde para mantener dos niñas, un perro y un hermano. Un perro. Y yo le dije, a un perro. Entonces yo no le creí porque ellas son unas señoras muy bonitas y venían gente con dinero. Entonces, pero en ese momento estaba la situación difícil, están pasando una situación difícil. Entonces yo le dije, Mariquita, vámonos a la calle. Nos fuimos a la calle. Entonces yo le dije, vamos a prospectar a la calle. El primero que prospecté, yo hago el ejercicio. Yo llego y le digo, muy buenas tardes. Estamos presentando un proyecto de salud que está ayudando a la gente a tener un plan B sin dejar de ser lo que está haciendo. Y usted puede ayudar a las personas. Ah, yo soy médico. Entonces cuando el médico es médico, ah, usted puede ayudar a sus pacientes con este suplemento. ¿Pero qué es el suplemento? Son moléculas vivas que trabajan el sistema inmunológico. Ordena, es un suplemento inteligente. Estamos haciendo una reunión aquí, a media cuadrita. Nos acompaña hoy a las seis de la tarde. Ah, sí, qué bueno. Yo quiero ir. Entonces el médico fue ya con Marimita. Entonces ya le hice el ejercicio a Marimita como en tres veces. Entonces ya Marimita, yo ya me los consigo y se los pasó a Marimita. Entonces ya Marimita fue ya Marimita los dos días, ya se me pasó. Oye, pero estoy aquí. Quiero hacer una pausita para las personas que nos ven que podamos canalizar. Porque aquí Berenice nos está diciendo unas cosas bien especiales. Ella nos habla de un proceso para materializar las cosas que lo tiene claro. Las cosas se creen en el alma, se pasan al espíritu y se hacen acciones. O sea, ella sabe que hay que creer y que actuar. Pero también me estoy dando cuenta aquí que ya cuando se le... Ya había algo en ella porque va a hablar con un doctor. Lo normal es que una persona, oye, un doctor me pregunta y comience a temblar porque qué le puedo decir. Claro. Le dio una respuesta y para adelante. ¿Qué estabas persiguiendo ahí en ese momento? ¿Qué querías? ¿Qué estabas visualizando? Bueno, yo lo que estaba visualizando, yo lo que estaba dándole una muestra de enseñanza a Marina. Porque mi deseo era que ella aprendiera porque la vida era como la que yo llevaba. Esa esclavitud de uno madrugar a las 3 de la mañana. ¿Sabes lo que es uno madrugar a las 3 de la mañana? Hace mucho uno madruga a las 3 de la mañana, pero sí. Eso es horrible. En el mejor sueño usted tiene que levantar, hacer tintos, a salir a la calle. Muchacho, por Dios. Eso es que son hasta para irse uno de paseo. Uy, no. No puede ser increíble. Y diario, no. Lo tremendo es diario. Entonces, yo lo que quería era enseñarle que ella lo aprendiera a hacer como yo lo estaba haciendo. Entonces, ella ya llevamos a ese médico a la reunión. Al otro día volvimos y salimos. Volví y salí al mismo punto, en esa esquina y cerquita de Villa Alsacia. Ahí me paraba yo y prospectaba. Yo era la que prospectaba para que ellas fueran haciendo el ejercicio. Porque estuvieran mirando. Exactamente. Entonces, yo, pues gracias a Dios, pues primero lo hacía con el evangelismo, ¿no? Entonces, a mí no me daba miedo hablarle a la gente, al que fuera. Pero ya tenía un poquito de conocimiento de este libro y de los suplementos. Porque ya escuchaba al doctor Sánchez. Al doctor Sánchez. Sí, ya cuando me pasó esa pregunta, yo me puse a estudiar. Yo madrugaba a estudiar, a estudiar, a estudiar. Porque yo dije, claro, hay que tener conocimiento para poderle responder a la gente. Porque imagínese, cuando usted no responde, pues usted se tiene que quedar callado para no meterla de caminar. Y, bueno, está bien. Ahí veo que el conocimiento lo has buscado. Sí, señor. ¿Te has encontrado personas de la organización, gente que son como débiles para el tema de aprender, que como que no quieren leer, como que no quieren escuchar, pero sin embargo, ¿quieren resultados? ¿Hay gente así por ahí? Sí, supongamos, yo entré con una persona y entramos igualitas. Y ella dice que quiere hacer esto, pero a todo momento, el actitud. Si usted no cambia de actitud, no puede hacer negocio. Tiene que haber un cambio de actitud. Un cambio de actitud total. Porque el cambio de actitud, sí puedo, sí lo voy a lograr. Y hablar siempre positivo de las personas que están arriba, del líder. Porque muchas veces uno ayuda a una persona y siempre la persona comenta, no es que no me ayudan, no es que tal cosa. Y yo le digo, pero mire, vea, le regalan un CD, le regalan el DVD, le regalan los libros, le regalan todo, le regalan gasolina, le regalan tiempo, le regalan todo y no te ayudan. Mire, yo cuando entendí esto, yo lo creí. Y yo lo solamente digo, sí, puedo y lo llevo a la meta y la logro y voy a ayudar a todos mis hermanitos. Porque especialmente los de la familia, de la fe. Porque el doctor Soto dijo que todos podíamos llegar a platinos. Ahora aquí, lo más bonito de esta compañía es que a mí no me exigen una carrera, no me exigen una edad, no me exigen dinero. Solamente usted lo quiere hacer. Eso fue lo que me dijeron. Usted lo quiere hacer, yo lo quiero hacer. Eso justamente era lo que te iba a preguntar. O sea, a la edad que ya tenías, cuando apareces la oportunidad, ¿qué alternativas hubieras tenido diferentes de estar con las comidas rápidas? ¿Qué alternativas? Imagínate, ¿de dónde, en qué empresa, qué estudios, qué conocimientos? No, pues imagínese ninguno. Porque una persona sin estudio, vengo del campo, solamente aprendí a manejar ganado, a manejar el campo y a hacer arepas. Yo sabía que me iba a ir bien con las arepas porque sí las aprendí a hacer. Y en el primer día... O sea, todo rápido, bien hecho. Sí, no, y todo el mundo, ahí llegaban al puesto médicos y me decían, es que tus arepas son deliciosas. Y bueno, y entraban en conversa ahí conmigo y tal, y ellos asaban su carne ahí y yo les dejaba. He hecho sí, como que la gente se conectaba conmigo ahí. Entonces veía que sí podía entrar por esa parte. Muy bien. ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho en avión? El viaje más largo a Israel. A Israel. Tú fuiste a Israel, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ya recuerdo, eso fue 2008 por ahí. En el 2008, sí, señor. Muy bien. Pero ese viaje te tocó pagarlo a ti. No sé. Los hijos te ayudaron. Bueno, eso ya es historia. De verdad, eso ya es historia. Ya viajaron, de verdad, solamente... ¿Ya te avisaron de la compañía? Que te van a llevar a un viaje de gran escape, ya. Sí, señor. Sí, ¿qué te dijeron? Bueno, ellos me dijeron que me iban a dar un viaje al gran escape, que venían y me recogían. Ajá. ¿Y a dónde te van a llevar? Todavía no han dicho. Bueno, todavía no han dicho. Y ese viaje son como cinco días, más o menos, un hotel cinco estrellas, la comidita garantizada, todo, y a veces dan regalitos y a veces hasta un dinerito en efectivo para comprar cositas. Bueno, imagínate, por eso eso es uno de los motivos que estamos hablando con Berenice Palacios, diamante presidencial, sus recalificaciones, su viaje de gran escape, adaptándose a la tecnología. Una persona que tiene una actitud proactiva siempre, el deseo de ayudar a las personas, de modelar a las horas que sea, de trabajar en el campo. Y eso es algo que es muy, muy, muy bonito porque saca el potencial que tienen las personas. Una cosa, Berenice, de repente en esta industria, en este negocio, aprendemos dos cosas, a ir trabajando con metas y a ir desarrollando el liderazgo de las personas. ¿Habías trabajado con equipos, con metas así, liderando personas o es una experiencia? Bueno, yo en el campo no, pero cuando ya conocí el mensaje, trabajé con los jovencitos, con los niños, con los jovencitos, me iba a hacer actividades de evangelismo. O sea, el liderazgo, ¿tú crees que el liderazgo hay que desarrollarlo para esto? ¿Cómo se va uno preparando para poder hacer estos negocios? Bueno, yo creo que el conocimiento lo va haciendo a uno líder. El conocimiento y el ejemplo, ¿verdad? Sí, el conocimiento lo va haciendo a uno líder. Porque para mí, yo creo que en la forma donde yo estaba, tal vez no lo hubiera hecho. Si no hubiera hecho por este equipo y por estos audios y por mis líderes, por ustedes, Alfonso, Linita, Martín, Gaudi, unos grandes líderes, de verdad, gracias a Dios y a esta compañía. Porque tiene unos líderes espectaculares, personas positivas, personas de acciones diarias, personas de resultados. Porque esa es la alegría que enseñan, capacitan, diario están enseñando, están capacitando. Entonces, aquí no hay pretexto para ninguna persona, para una persona que, así no tenga estudio. Mira, si una persona no tenga estudio en estos días, les quiero contar una historia, porque a mí me parecía increíble, era que llegara una persona profesional a preguntarme a mí. Afilié un farmacéutico y el farmacéutico se consiguió dos visitadoras médicas. Y me dice, es que yo todavía no tengo conocimiento, ayúdame usted. Y yo le dije, pero son dos visitadoras médicas, ahorita vienen las preguntas. Bueno, entonces, cuando usted ya estudia, como dice el doctor Soto, no te preocupes, cuando usted ya estudia, eso le va a fluir. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me senté en una cafetería con ellas, con las dos visitadoras médicas, les di el plan del proyecto. Cuando ya llegué al negocio, entonces, cuando ya terminé, entonces, yo les pregunté, ¿recomendarían ustedes este suplemento? Entonces, una de ellas me responde imponente, me dice no, porque no sé el componente de los productos, dime el componente de tal y tal. Entonces, yo le dije, mírame a la cara, mírame a los ojos. ¿Qué talamba? Yo no tengo estudio, vengo del campo. Solamente aprendí a ordeñar vacas y a hacer arepas. Pero lo único que te digo es que este proyecto te ayuda a tener libertad financiera, porque ella trabajaba 16 horas. Y este suplemento lo que hace, esto es un suplemento, no es un medicamento. Es un suplemento, es como coger usted un platillado de queso o de carne y comértelo. Igualito. Eso es lo que hace. Pues eso hace, sí, así es. Entonces, ella, dígame usted, Alfoncito, ¿qué me preguntaría cuando yo le digo que soy del campo? ¿Qué más me preguntaría? Ya no había que preguntar más. Ya no había más que preguntar. ¿Y qué actitud tomó ella? Entonces, yo le dije, mire, esto es un suplemento inteligente. ¿Qué es lo que hace este suplemento? Este suplemento es, son como cuando el médico te dice, acostúmbrese a vivir con la alergia, con el artritis, con el asma, con el cáncer. Son problemas autoinmunes o problemas que tienen el sistema inmunológico muy bajo. Entonces, este suplemento lo sube a un 437%. Es único en el mundo. Cuando a mí me dicen que es un suplemento único en el mundo, uy, aquí hay plata. Entonces, ella me dijo, ah, ¿cómo así? Dijo, sí, está en el BDMCO de los médicos. Entonces, ella me dijo, bueno, sáqueme el código, necesito para mi niño que tiene alergia. Y sacó el código. Ya, ya, sencillo. Ya, sencillo. Entonces, ahí aprendí de que si ya estudiando esto, de que esto era un suplemento, esto no es un medicamento. Un doctor aquí vino a darnos una charla y nos dijo que él se tomó para la chikungunya un frasquito entero, un frasquito de regular, el transes factor avanzado. Él me dijo que se lo tomó entero, él se tomó las 60 cáusulas. Lo mandó a dormir, pero amaneció sin chikungunya. Entonces, este suplemento, entonces, ahí es donde yo le digo a la gente, no se preocupen. El miedo, ¿por qué es el miedo? El miedo es porque no hay conocimiento. Porque si yo le digo a una persona, venga, ¿usted es capaz de darme el abecedario o las vocales aquí? Sí. ¿Por qué? Porque me la sé. Entonces, así es igualito. Cuando ella tiene un conocimiento de esto, ya te paras ahí a hablarle a cualquier persona. Bueno, te has hecho una profesional en esas cosas que es poder interactuar, comunicarte, mover con las personas. Has repetido dos veces o tres veces que era una persona sin estudio. Tengo la curiosidad que, ¿hasta qué grado elemental hiciste? Hasta quinto primaria. Quinto primaria. O sea, digamos una persona, si se queda diciendo, no hice un bachillerato, no hice una profesión, ¿cómo desarrollar eso? Pero ella nos está mostrando, tiene los libros ahí, tiene la guía del éxito y tiene el negocio de la mente de Dios. Entonces, cualquier persona también que sienta que le falta el estudio para redes de mercadeo, pues eso nos vamos haciendo profesionales ahí en el campo, en la acción. Veo que tanto del producto como el sistema, ¿qué tiempito le das tú a la capacitación? Bueno, a la capacitación siempre estoy escuchando audios, estoy escuchando un audio y estoy leyendo siempre el negocio de la mente de Dios y la guía del éxito. Y siempre estás retroalimentando. Sí, siempre estoy estudiando, ¿por qué? Porque pues cada día uno debe tener conocimiento porque usted está manejando gente. Y al manejar gente, pues bueno, gracias a Dios me ha dado unas jovencitas, bueno, Dios me las ha puesto, porque son ellas mismas que ellas mismas han sacado el código y ellas mismas han dicho, yo quiero trabajar con usted. Ellas mismas se afilian, ellas mismas se capacitan. Entonces ya lo sencillito que yo puedo hacer es ayudarlas cómo conseguir la gente, cómo conectar la gente. Y cómo decir, en estos días le ha dado un jovencita. Es como el temor, ¿verdad? Es como el temor, ¿y a quién le digo y a mí quién me escucha? Exactamente. Entonces es como quemarles el miedo. Usted lo puede hacer, ¿ven? Entonces ya yo consigo la gente y hablo. Entonces yo, ¿qué hago yo? Yo le digo, ven, da una partecita. La primera parte, ¿cómo llegó esta oportunidad a tu vida? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y qué ha hecho la compañía contigo? Esas tres cositas es lo primero que le pregunto a la persona nueva. Hago que queme miedo, le doy la confianza, queme miedo. Y ahí la voy llevando poco a poco. Y nos sentamos a estudiar el libro, a hacer preguntas. Hago preguntas, me hace preguntas, me hago preguntas. Y así lo voy capacitando a una persona nueva. Bueno, qué bueno. Si te consigues una persona, te presentan una persona así, que no tiene ninguna relación y te pregunta y te dice, ¿a usted qué se dedica, señora? ¿Qué le contestas? Bueno, cuando me encuentro una persona nueva, cuando yo prospecto en frío, son personas nuevas. Entonces ya nosotros prospectamos. Pero ya una pregunta así, ¿usted qué hace? Yo te la estoy haciendo, por ejemplo. Bueno, usted me la está haciendo. ¿Qué me contestaría? Entonces yo le respondo, bueno, yo estoy ahorita trabajando con una compañía americana que está ayudando a las personas para que tengan un plan B, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Trabaja dos duclos que son bien importantes en este tiempo, que es la salud y la economía. Bueno, eso decimos el plan B, pero te pregunto, ¿todavía es el plan B para ti? No, para mí ya ese plan B se me convirtió en un plan A. En un plan A. Porque ya no estoy haciendo lo que estaba haciendo, ya no estoy madrugando, ya no estoy haciendo arepa, ni tengo el puesto de comida rápida, ni madrugo, ni metra noche. Ya tengo libertad financiera, que eso me ha dado esta compañía. ¿Habías oído hablar de regalías alguna vez? ¿De regalías? No, ni sabía que existían las regalías, que a mí me iban a dar un ingreso por ayudar a las personas. No lo sabía, pero ahí lo aprendí. Pero ahí van llegando mes a mes. Una persona que está empezando y que a veces la gente viene con expectativas, con una buena emoción, una buena actitud, pero por ahí se estancan y comienzan así abajo y entran en esa definitiva, sigo, me quedo. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, las personas que, bueno, cómo es emocional, ¿no? La persona que a veces se emociona, pero hay que saber manejar la emoción. Sí. Cuando uno tiene esa emoción, yo lo que le he aprendido al Dr. Soto es que para usted llegar a una meta y para llegar a la cima, no importa la lucha, no importa las pruebas, es porque usted ve un corredor o un futbolista. ¿Cuánto le toca luchar? En estos días conocí a un niño más o menos de 11 años en Manizales Caldas. Y el niño le gusta la carrera, es un niñito sobrino de Andrés Valencia. Y yo estuve ahí y es un niño, iba a hacer una carrera ese día, y el niño se cayó y ahí para lograr la meta, se cayó y se reventó acá todo. Mejor dicho, se rajó aquí toda esta parte. Y yo le dije, papi, ¿cómo puede usted seguir en esta carrera? Y ya reventada la boca, reventado todo, Dios mío, pero la voy a lograr, hermanito, voy a lograr mi carrera. Y se paró, le cosieron, lo llevaron a la clínica y el niño ya otra vez volvió a la carrera y quedó de segundo. Y yo digo, esa es la meta. Mire, cuando uno se pone una meta y cuando usted lo cree, usted llega a la meta. No importan las luchas, porque hay una meta, una palabra del Dr. Soto, donde él dice que cuando la cosa se pone como oscura, es porque ahí viene la bendición. Entonces, eso es lo que yo he podido ver aquí en este negocio. En todo negocio es siempre así. Muchas veces uno ve las metas como baja, ¿será que sí? Cuando se le baja la meta, trata de bajarle como la emoción, pero para eso está el líder, no te preocupes. Vamos a hacerle, voy a ayudarte para que tú subas. Vas a subir, lo vas a hacer. Cuando usted lo cree, vea, esto llega porque llega. Yo lo creí, no sabía cómo lo iba a hacer, ni cómo, porque no tenía gente, amigos, no tenía los amigos, pero me fueron llegando, la gente me decía, yo quiero trabajar con usted, yo quiero trabajar con usted. Y bueno, y son personas que ahorita han tenido resultados. Tengo una jovencita que entró hace dos meses, calificó a Joaquín Estrella, la mamá calificó a Joaquín Estrella esa semana, y era una jovencita que no hablaba. Y entonces yo le digo, entonces yo qué es lo que le digo, no te preocupes, cuando vea las metas como baja, nunca pienses en que no puedes, porque ahí es como darle, mandar la información al consciente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay que mandar buena información al consciente. Cuando usted lo cree, no importa, pase lo que pase, que no me hicieron los puntos, que no me pude en este mes, no, yo lo voy a lograr, yo sigo hacia la meta, yo sigo hacia la meta, voy hacia lo que. Tengo una palabra hablada, el Dr. Soto me dijo que íbamos a llegar a platinos, esa es mi meta, es una palabra que no cae a tierra, es como, él nos habla de algo tan bonito que ya es espiritual y yo lo creo, yo lo creo y yo lo he creído y hemos pasado las luchas, hemos pasado las pruebas y yo digo, así es este negocio. Más que vencedores. Más que vencedores y esa buena actitud de ayudar, de ayudar, porque ayudando es que se puede lograr la meta. ¿Este negocio será para todo tipo de personas? ¿Tú qué crees? ¿Que esta oportunidad le puede interesar, le puede servir a toda persona? Claro, es para todo tipo de personas, niño, joven, adulto, anciano, estudiado, para los doctores, magistrados, para el campesino, para la empleada, para el vendedor de chance, no importa la raza ni religión, aquí es que usted lo crea, cuando usted lo crea y un buen líder que lo ayude. Pero Anissa, ¿a quién hubiera vendido arepas ahorita en estos tres meses ya de cuarentena? Imagínate. ¿Cómo hubieras hecho? No, imagínate, gracias a Dios, no, pues, ahí sí era como, no sé, pero de verdad, porque, pues, imagínate, uno ahorita, para todo, hasta para ir a comprar ahorita le exigen la cédula. Imagínate. ¿Para usted entrar y salir le exigen la cédula? ¿O no le venden? No, no se hubiera podido seguir avanzando. No, no se hubiera podido hacer. Yo creo que hemos tenido yo creo que a las personas nuevas lo primero que todo es que entiendan de que hay que cambiar la mentalidad del siglo XX y entrar al siglo XXI. Porque es que ya estamos en el siglo XXI. Ahorita es muy sencillito. ¿Qué es siglo XXI? Siglo XXI es no tener jefe, ni ser empleado de nadie, ni madrugarle a nadie, ni tranochar. El siglo XXI es algo tan sencillo. Montes un negocio de 100 puntos o de 125 puntos o de 150 puntos. Eso es todo. O sea, que hay gente atrasadita y no se da cuenta. Exactamente, porque yo cuando he entendido, Dios mío, si a mí me dicen, si yo no tuviera este negocio, ¿qué tuviera un puesto de arepas? Pero ¿qué tenía que, para hacer las arepas, ¿qué tenía que hacer? Pagar un arriendo y hacer un consumo del material. ¿Y cuánto se me iban a mí en las arepas? Y el tiempo que uno, y la salud, en cambio aquí usted tiene tiempo, tiene salud, tiene amistades. Puede hacer todo lo que usted quiera en esto y levantarse a la hora que quiera, solamente haciendo un negocio ¿de cuánto? De 125, 150. Pague un arriendo. Esto es una franquicia. Me conseguí seis personas que hacen lo mismo. ¿Pagan un arriendo ¿de cuánto? De 380 mil pesos. ¿Dónde nos montan un negocio de 380 mil pesos? ¿Y el bono constructor? Un jefe, sin local y sin endeudarse. ¿Y el bono constructor también sirve? Imagínese. Todo lo que nos da la compañía sirve. Imagínese, ¿qué más que nos da la salud? Que le paguen a ti por tener salud, porque a mí me pagan es por consumir, por consumir los suplementos por estar bien. Por eso es que me paga la compañía. ¿Cuántos miembros de tu familia hacen esta oportunidad? Bueno, miembros de mi familia pues están mis hijos, la esposa de mis hijos y... ¿Los nietos ya tienen edad o todavía no? Y los nietos pues todavía la niña ahorita cumplió 18 añitos pero todavía no lo creen. Martín Miguel ya lo quería hacer pero ya pues todavía no tiene la edad. Bueno, vamos a ir... Oye, estoy muy feliz, muy contento porque teníamos unas preguntas pero hemos podido hablar de cosas esenciales. Vamos a ir terminando aquí para... Esta es nuestra primera entrevista. he tenido esto en mi corazón. Verónice, traer personas que tienen resultados diamantes, residenciales, internacional, que en un lenguaje sencillo de corazón como tú nos dices nos muestra a una persona que está empezando que esto es posible y que se vea que somos personas pues de carne y hueso pero con aspiraciones, con deseos. Tres palabritas, tres palabritas que le... Y que no... Mucha gente dice no es que yo no tengo dinero. Mire, aquí no es de dinero, aquí es que usted lo quiera hacer. Lo quiera hacer. Sí, aquí es que usted lo quiera hacer. Bueno, dame dos palabras más para la gente que está empezando. Una, que lo quiera hacer. Que lo quiera hacer. Sí, porque con dinero o sin dinero aquí uno lo hace. Aquí lo importante es que usted lo quiera hacer porque cuando uno lo quiera hacer pues ya uno empieza a enseñarles a capacitarlo y a enseñarles cómo lo hace. Una clave. Otra, otra clavecita. ¿Qué otra cosa tú consideras que hay que tener en la mente, en el corazón? En la mente, en el corazón. Ser positivo. Positivo. Es una de las partes de ser positivo. Y luego, que le guste, que quiera cambiar la vida, que le guste comprar cositas, ¿qué otra cosa le ponemos ahí? Para que alguien se lleve tres cosas. La primera la tenemos en que lo quiera hacer. Segundo, que sea positivo, ¿y una tercera? Bueno, la tercera es que se lo crea, que él lo crea. Que se lo crea. Sí, porque esto hay que creerlo. Porque cuánta gente hay aquí que se han salido, que no puedo. Cuando la persona dice no puedo, esto es difícil es porque no lo ha creído. Pero cuando usted lo cree, cuando usted lo lleva al alma, usted acciona. Muy bien. Y la acción trae resultados. Tú nos has mostrado ahí los libros de dos mentores, el mentor William Soto, que es diamante internacional platino, una persona que está en nuestro corazón, sus enseñanzas. Tiene también la guía del éxito del doctor Herminio Nevares. Pero te quiero hacer una pregunta para que me lo definas rapidito. ¿Quién es para ti en este negocio, Miguel Bermúdez Marín? ¿Qué significa? Bueno, para mí el doctor Miguel Bermúdez Marín pues para mí es un ejemplo, un mentor de verdaderamente que él ha querido esa que nosotros llevemos esto a lo máximo y que es ayudando a las familias a tener un resultado verdaderamente del bienestar tanto en la salud como en la economía y que esto es un negocio en la mente de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Una persona en la edad donde está él, imagínese los añitos que él tiene viajar y la salud que le ha dado porque pues gracias a estos suplementos pues nosotros podemos estar aquí sentados hablando porque de verdad la salud excelente y que te paguen a ti por tener salud porque eso es lo que hace esta compañía que personas ya en la edad donde estamos nosotras, nosotros como el hermano Miguel, el doctor Miguel Bermúdez Marín y nosotros pues ya en la edad donde estamos nosotros pues necesitamos ya estos suplementos porque ya hemos quemado hartas calorías. Ya hemos quemado bastantes calorías y los fundadores de la compañía David y Bianca David y Bianca le son personas visionarias que pensaron en el siglo XXI porque imagínese nosotros en el siglo XX que estuviéramos haciendo aquí esclavos el primero que se levanta y el último que se apuesta. Eso es verdad me gustó la forma que define el siglo XXI dormir tardecito trabajar más limpio el cambio el cambio siglo XXI imagínese siglo XXI es totalmente imagínese usted maneja el negocio a la hora que quiera y solamente haciendo qué haciendo algo tan sencillo consume recomiende y gane ¿cómo te visualizas tú ya en estos unos dos o tres añitos en este negocio que Dios nos permita desarrollar? la meta la meta del doctor Soto él nos dijo que íbamos a impactar la vida de millones de personas sí entonces pues ese fue el trabajo que nos dejó nosotros esto es lo que yo le he creído a él ¿cuántos quieres impactar tú? ¿tú lo que lo dijiste? Yo voy aquí yo voy por mi meta de cinco millones que bueno y es es totalmente viable imagínate que hay un grupo que te acompaña como presidencial y tienen resultados te habías figurado alguna vez que esa gente porque ahí tienes diamantes tienes líderes y todas esas personas generan regalías ver y generan regalías de lo que tú haces por ellos sí señor ¿qué se siente ahora ser no no sería el término generar empleo pero sí generar economía para personas? bueno lo más bonito lo que yo siento en este momento es que este proyecto que es un proyecto de vida y que es un cambio mire el cambio total que nos enseñó el doctor Soto el cambio salir de la esclavitud usted sabe lo que es uno madrugar a la una de la mañana y acostarse a las nueve diez de la noche esperando que la gente le dé hambre para uno poderle vender un suplemento o ser un trabajador trabajar diez catorce horas con un jefe ahí encima uy eso es terrible y pues en este momento yo digo pues lo mejor que nos ha tocado a nosotros es que primeramente yo lo creí aquí en el doctor Soto él dijo que esto nos iba a llevar a nosotros a a una mejor calidad de vida tanto en la salud y en la economía y que íbamos a poder ayudar mucho a la gente y esto es este negocio usted automáticamente por ayudar a una persona tener un bienestar de la salud como económico y en estos tiempos que estamos viviendo imagínese que a usted le pagan por estar encerrado en un apartamento eso es algo maravilloso que le paguen por estar trabajando exactamente ¿qué productos son los que más te gustan o los que más consumes de la compañía? los que más consumo yo de la compañía es el Energy Energy el Regular Regular y el Renuvo el Renuvo ya eso digamos eso ya son del diario eso ya está el diario sí señor eso ya es del diario mira que bueno porque has definido muchas cosas ¿no? nos pagan por llevar salud nos pagan por ayudar a las personas pero es muy feliz muy contento deseo que Dios te bendiga te de tu internacional rapidito te de esos presidenciales te de la alegría el gozo de ver gente de tu organización ganando dinero disfrutando y alguna cosita más para despedirnos ver que tengas ahí en tu corazón que hablamos de todo pero siempre hay alguna cosa más por ahí sí bueno primeramente gracias a Dios a este proyecto y a ustedes por esta oportunidad a Linita a usted Martín Gaudi que son personas que siempre están ahí al lado de uno ayudándonos en que le podemos ayudar y bueno y que este negocio es para todos estamos en el siglo XXI en el momento donde todo el mundo lo puede hacer aquí lo puede hacer un jovencito lo puede ser un abuelito lo puede ser una persona adulta porque esto es fácil sencillo y duplicable fácil sencillo duplicable gracias a Dios por esta oportunidad una oportunidad integral para todas las personas fácil de hacer personas sencillas común y corriente que pueden generar un sueño esa capacidad está en nosotros anhelar servir también es una bendición de Dios en el corazón de una persona yo creo que los socios las personas que nos están viendo son personas que anhelan también servir y que anhelan conseguir cosas pues te agradezco verenice por estar con nosotros desearte que sigas aumentando el rango y a todas las personas que sacan este tiempo para ver esperamos que esta historia que puede ser la tuya que tú lo vas a contar tu historia próximamente para inspirar otras personas pues sigan adelante y si hay alguna persona que está mirando esto que no conoce de que se trata alguien tuvo que darle línea entonces te diriges a esa persona y le dices que te explique porque puedes empezar a generar economía en un mundo cambiante que nos permita desde nuestro hogar la seguridad el confort seguir generando dividendos utilidades que nos permitan cambiarlos por esas cosas básicas que necesita el ser humano para sobrevivir así que equipo a hacer este negocio hasta que todo nos parezca barato bendiciones para todos y Dios te bendiga Veranice gracias Alfoncito muchas gracias por esta oportunidad y muchas bendiciones a ustedes y bueno y bienvenidos a todos los que lo quieran hacer porque si se puede fácil sencillo y duplicable éxitos muchas gracias por esta oportunidad bendiciones para todos gracias